A María García del Observatorio de Libertad Religiosa. María, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola Luis, muchas gracias a vosotros. Contábamos antes que ustedes han denunciado en el Observatorio de Libertad Religiosa 36 ataques desde el 7 de octubre al 19 de abril. Ataques que no se habían producido antes. No, hemos visto un aumento espectacular en los últimos años en nuestros informes de ataques a la libertad religiosa en España. Veníamos recogiendo un máximo de 10 ataques cada año hacia los judíos. Y en solo seis meses hemos contabilizado 36 casos, lo que supone un 260% más. Ya cuando publicamos el informe de ataques generales de la libertad religiosa en España de 2022, que fue en el mes de noviembre, ya estábamos preocupados por el aumento de ataques. Pero lo que estamos viendo en los últimos meses es que es increíble. Porque mismamente, bueno, hoy salía la noticia de que ha sido detenida una mujer que era una manifestante pro-palestina, que el martes empezó a insultar y a pegar a una mujer judía en la calle Arenal de Madrid, en todo el centro. Gran parte de su informe apunta de esos 36 ataques. Muchos de ellos son lo que ustedes califican como escarnio. ¿Cuál es la diferencia entre escarnio y libertad de expresión? Al final, bueno, los sentimientos religiosos están protegidos en el Código Penal. Y cuando hay alguien que ataca a una religión, pues creemos que eso traspasa lo que es la libertad de expresión. Porque al final los sentimientos religiosos son lo más íntimo de la persona. Es un poco la prueba de algodón de los derechos humanos, porque concierne a lo que es la conciencia, la espiritualidad de la persona, que es lo más profundo que tiene la persona. Por ello, creemos que este artículo del Código Penal no se puede eliminar, como pide el PSOE, como pide Podemos, como pide SUMAR, y que tiene que estar protegido y que, bueno, hay una gran diferencia entre libertad de expresión y, pues, atacar a una persona o a los creyentes de una religión. Hacer mofa, desde luego. María García, muchísimas gracias. Un saludo.